Hoy que desperté y no te vi, colgada en brazos junto a mí Cerré los ojos y entendí Que toda historia tiene un final, pero otra acaba de comenzar Y así de fácil lo entendí No creas que no duele despertar y no verte aquí Si ha sido tanto tiempo que me has hecho tan feliz Pero hoy he comprendido, nuestra historia llegó a su fin Y así de fácil lo entendí No hay razones para llorar, mi corazón te va a celebrar Cuando vea al norte y pienso en ti Hoy confirmo que aunque no estés Serás por siempre parte de mí Y así de fácil lo entendí No creas que no duele despertar y no verte aquí Si ha sido tanto tiempo que me has hecho tan feliz Pero hoy he comprendido, nuestra historia llegó a su fin Y así de fácil lo entendí Y así de fácil lo entendí No creas que no duele despertar y no verte aquí Si ha sido tanto tiempo que me has hecho tan feliz Pero hoy he comprendido, nuestra historia llegó a su fin Llegó a su fin Y así de fácil lo entendí Y así de fácil lo entendí Llegó a su fin Y así de fácil lo entendí Y así de fácil lo entendí